Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno y mientras tanto, las alertas se mantienen encendidas en Estados Unidos por esta enfermedad, los puertos de entrada son monitoreados y el personal médico se protege al máximo para evitar más contagios. En los departamentos de salud del estado de Texas, monitorean el virus del ébola, entre otras enfermedades contagiosas, con la finalidad de evitar la propagación de esta enfermedad que en África ha causado la muerte de miles de personas. Estamos monitoreando toda infección, esta es nada más otra, somos un puerto internacional que siempre hay que estar vigilando y monitoreando, sin embargo no hay una amenaza al momento. Para prevenir riesgos, al cuerpo médico les recomiendan usar cubrebocas, guantes y protección para los ojos. Se está pasando la información a los cuerpos médicos, a los hospitales, para que tengan la información correcta y se les está recordando que tomen sus medidas de control de infección, de las precauciones universales, que siempre se deben de tomar. Por decreto del presidente Barack Obama, la alerta epidemiológica máxima solo se realiza en algunos aeropuertos internacionales. Al llegar a los Estados Unidos en esos cinco aeropuertos internacionales que reciben personas de Liberia, de África, también se les va a tomar la temperatura. Si alguien tiene temperatura se les va a aislar y se les va a hacer una encuesta. Y la primera pregunta es si han estado en contacto con una persona enferma con ebola. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, Agencia Federal de Estados Unidos, señaló que el país está altamente capacitado para controlar esta y otras enfermedades. Nosotros estamos firmes de que estamos preparados a manejar cualquier infección. Estados Unidos considera que el creciente número de enfermos de ébola se debe a que en África no existe infraestructura y cuerpo médico suficiente por falta de recursos para atender la contingencia, por lo que han muerto miles de personas en ese país, informó Cecia Gómez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.